Le va a pegar Márcico. A ver qué pasa con Saldana, con McAllister o con Fabri. El centro vino para McAllister. Ahí está Fabri. ¡Viene! ¡Gol! ¡Debool! Lo hizo Néstor Fabri. A los 33 minutos y medio. Boca 1, Estudiantes 0. El centro de Márcico. McAllister que la cambia. Fabri que le pega. Bocio que no alcanza a tocarla. Y Boca. Que había salido a presionar. A buscar el partido desde el comienzo. Lo encuentra tras una pelota parada con uno de sus defensores. ¡Gana Boca!